Más información www.mesmerism.com igual que la nave que vi como se llama en la película esta el día de la independencia tal cual así pero en una forma gigante impresionante era impresionante de este lado bueno se me terminó el costo pero era más allá. Julio preséntese y cuénteme cronológicamente cómo fueron los hechos. Bueno yo hace muchos años trabajé en petróleo y en la época en la década del 80 aproximadamente el año 84 estábamos trabajando en una empresa petrolera y tenemos que buscar un chasis para instalar un motor pekin 6354 un motor grande y gasolero ese iba a estar montado en un aparato ck h10 un aparato ruso que viene diseñado exclusivamente para motores eléctricos entonces por lo tanto el chasis el aparato es más corto le digo yo al soldador que decíamos que tiene un sobrenombre Macapierro como se llama este le digo mirá acá encontramos estaba atrás del alambrado del depósito de IPV y acá hay un chasis de un grupo generador un FIA CP3 le vamos a sacar la carcasa arriba le cortamos ese chasis y se lo flotamos porque si después se los lleva a los perales que son como 60 kilómetros donde va a estar el aparato montado y te ahorraste el viaje y haces el trabajo está tranquilo en eso mirolo para arriba digo mira la luna no Julio me dice la luna está allá atrás yo me doy vueltas viste si Macapierro es la luna realte se llama el aparato este tenés razón no pero esa debe ser una volta de cemento cuando después había inaugurado la empresa San Antonio una empresa que es de la familia de Pérez Compa se dedicaba en ese entonces a cementación y herramientas de pozo y yo había desprevisualizado como se llama el bull ese y por eso se hizo una bruta de humo que parece un un perto volado no fíjate así que quedamos los dos anornadados era una cosa grandísima era una ciudad flotante era pero lo más lindo que lo hacía ningún ruido nada hacía y se desplazaba más o menos como cinco minutos viste así a lo vieron con desplazamiento sí 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 desde dónde hacia dónde se acuerda del sur hacia el norte así se desplazaba así por decir se desplazaba uno estaba mirando para allá lo cierto se desplazaba así como por la cordillera de los Andes así venía a ser de sur al norte y en eso se como yo andaba con una chata de la empresa tenía manos prendidas y estaba enfocando el material que tenemos que recuperar para hacer ese trabajo este tengo un radio transmisor de la empresa y se siente el griterío de un operario un baterista que estaba arriba allá en la zona de los guadales viene a ser CGO otros guadales porque arriba hay una batería que recibe todo el petróleo de los perales y los guadales y después lo alarga para la LH3 que era una batería receptora de todo el petróleo que viene de esa zona y este señor gritaba se me viene encima se me viene encima y decía socorro auxilio y agarró y se sintió el golpe del largó el micrófono el micrófono se sintió después lo veo cara a correr en el campo estaba como loco no me acuerdo el nombre del muchacho no pero como se va así y bueno y lo vieron tanto en Bariloche como en Temuco porque salió en el diario económico de Comodos de Davias en esa fecha y este y lo vieron todo imaginate que en el campo anda mucha gente de la empresa por las distintas áreas que hay de que se va en ese entonces tenemos 474 motores de explosión de todo tipo de modelos y tenemos arriba de mil aparatos bombeos y así que había muchos recorredores porque no eran automáticas todavía las baterías que después sí se fue las baterías automáticas que después se vendió la localidad exactamente era donde las heras las heras y la cruz a 216 kilómetros y la hora recuerda a julio más o menos entonces sería quizás las 20 horas allá era de noche estaba oscuro sí, estaba media, sí pero impresionante yo la verdad nunca nunca de los años que he andado solo de noche inclusive cuando estaba en Ushuaia en la zona de los canales nunca vi nada con esa satélite sí he visto en una noche he visto siete por lo que te lo he contado claro después de estrellas fugaz es algo normal pero esto no, esto fue algo, algo que... y usted, usted podría estimar que estaba dentro de nuestro espacio aéreo en ese momento ahí o fuera de la atmósfera era muy grande no, no, no puede definir no, no, era grande, te digo, es una ciudad flotante y en las características le veía luces sí, tenía sus ventanitas, todo, todo ah, con estructura con eso, sí, sí, venga, aquí te puse la ventanita ah, mirá tenía las ventanitas, no es muy lindo el dibujo que hice, pero era tal cual como era el de la película de Día de la Independencia bueno, acá tenemos una historia realmente atrapante, apasionante diría yo, de... de cosas que pueden ocurrir con este fenómeno ovni ¿me puede decirte un nombre? yo soy Mirta Guzmán y en estos momentos estoy viviendo en Rosario nacida en Santa Fe y criada en la ciudad de Rafaela durante muchos años ¿me podés contar cómo fue tu historia? sobre todo porque me encantó porque eras una niña era una niña y pasó hace muchísimos años el tema es que mis padres en esos momentos que fue en el año aproximadamente 1975 por lo que sucedió mis padres me dijeron me prohibieron hacer un comentario o decir Mirta, no comentes sobre lo que experimentaste y entonces bueno, así fue durante tantos años fue que yo nunca lo dije creo que es la la primera la primera vez se lo dije a mi hijo que tenía cuando tuvo 16 años y ahora esta es la segunda vez que lo digo a a vos Silvia que sos investigadora y científica eh de todas maneras como hace tantos años algunas cosas se escapan de la mente pero hay cosas que quedan grabadas muy en el interior de nuestro cerebro bueno, sucedió así eh en el año 1975 en mi segundo grado eh yo iba por la mañana a la escuela a la escuela Sarmiento Domingo Fautino Sarmiento de la localidad de Rafaela y eh a la salida de la escuela que fue el momento en el que eran las 12 del mediodía era un día común de sol el cielo estaba absolutamente hermoso y no había nubes eh eh fue eran aproximadamente las 12 y cuarto cuando eh tocaban el timbre de salida de los niños eh en el momento de izar la bandera o sea la salida se acostumbraba así se izaba la bandera en en esos momentos al al mediodía eh y para también recibir al al otro grupo que venían después de dos este le digo a un le digo a mi compañero Ramón le digo Ramón fíjate que hay a la derecha en el cielo Ramón estoy viendo bien lo que veo era como una especie de un plato de color plomo sobre otro plato de color plomo de los que se utilizan eh para llevar en el camping como decimos nosotros un plato sobre otro pero con tres luces en la parte inferior de ese de ese parecía un un platillo bueno en ese momento le decíamos objeto volador no identificado era un ovni eh y yo vi tres luces bien bien las luces eh me llamó la atención porque era como enseguecedor y le decía estoy viendo bien Ramón vos ves lo mismo que yo si cuando voy y toco a los compañeros de adelante y mi compañero Ramón también lo hizo eh ninguno contestaba le decíamos che miren y la maestra si vio que nosotros hablamos y nos hizo shhh era el momento de la bandera de izamiento de la bandera y nosotros igual molestábamos a los otros niños para que viesen el cielo a ver si veían algo y ninguno veía lo que nosotros veíamos entonces yo le digo a Ramón mira Ramón eh lo que hay en el cielo y era ese platillo aparentemente se veían como tres eh parecía como humanoides pero yo como no no me acuerdo bien de lo que vi eh no voy a inventar en este en este momento pero se veían como cosas deforme dentro del del platillo como luces y luces más era como que era transparente el platillo era como que era transparente transparente pero así color plomo ah y se veían las luces y en el interior parecía como tres humanos tres humanos pero no humanos eran era la silueta ajá tres siluetas de personas también así mirando entonces yo tenía un susto bárbaro y máxime que le decíamos a los de a los chicos de adelante nadie veía nada parecían como si hubieran estado en esos momentos como robotizados porque estaban se miraban entre ellos y no no contestaban y no decían nadie hablaba y solamente bueno se bajaba la bandera y después la maestra dijo ya pueden retirarse chicos váyanse a sus casas entonces le digo a Ramón Ramón vamos a mi casa no vayas a tu casa veíamos que el platillo o ese aparato volador iba de un lado oscilaba como de derecha a izquierda pero era enorme y yo empecé a tener mucho miedo y le decía en mi interior yo si me acuerdo que yo dije que miedo yo quiero ir a mi casa lo único que quiero es ir a mi casa y le decía Ramón me acompañas a mi casa no 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 yo ya me voy a mi casa me dijo todo asustado pero Ramón venite a mi casa ya 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 corriendo corriendo vamos corriendo salimos corriendo y en ese momento volví a mirar a ese platillo que fue una instancia que vino como una luz así y yo en ese momento le dije yo quiero ver a mi madre no quiero ir con ustedes no sé que son pero me quiero ir a mi casa déjenme ir a mi casa eso fueron si me acuerdo perfectamente porque yo llegué a mi casa llorando y cuando llego a mi casa esa fue mi reacción y en realidad era como despertar y veo que es la tardecita veo que eran como las 7 de la ya era casi noche pero eran bueno estaba anocheciendo mejor dicho los horarios de antes no es como ahora era como que oscurecía ya a las 7 de la tarde era invierno eso me había olvidado de decir y entonces mi madre cuando me ve mirta vino y me abrazó y vi cuando vi dos patrullas de policía me asusté ¿qué pasó mamá? ¿dónde está papá? y mi papá también los dos llorando apareciste eran varias horas después imaginas yo tenía que estar a las 2 mi madre me dice ¿dónde estuviste Mirta? y yo le dije en la escuela recién llego de la escuela pero son las 7 de la tarde yo vi una patrulla de policía afuera de mi casa y me asusté entonces le dije a mi mamá ¿están todos bien ustedes? sí, pero la que estaba temblando como una hoja era yo y cuando mi mamá me abrazó ahí me largué a llorar entonces no pude hablar en ese momento pero sí un rato más tarde me dice mi mamá ¿dónde estuviste? ¿qué pasó? y le comenté que había visto eso ese plato volador y que nadie más lo había visto porque todo parecían como robotizado el único que lo había visto fue Ramón y Ramón no me quiso acompañar a mi casa y yo tampoco lo pude acompañar a él lo que sí sabía que Ramón vivía muy lejos la cuestión es que al otro día en la escuela mi mamá antes de esto mi mamá me dice Mirta ni se te ocurra decir nada en la escuela vamos a hablar con un psicólogo con un psiquiatra pero porque ellos no me creyeron lo que yo había vivido experimentado pero al otro día cuando vuelvo a la escuela y pregunto a la maestra sobre Ramón y Ramón ¿dónde está? vino Ramón le digo a la maestra y la maestra me dice no Mirta Ramón no vino ¿sabes algo de Ramón? no, no sé nada quería que venga a tomar mates a mi casa así charlar bueno me dice me dice la maestra Ramón Ramón no está no aparece y los padres lo están buscando ¿vos sabés algo? decilo ya no, no sé nada sigo bueno Ramón Ramón no aparece y los padres no saben nada yo me pegué un susto bárbaro vuelvo a mi casa y le digo a mi mamá lo que había sucedido y mi mamá fue a la escuela al otro día también y preguntó sobre Ramón y les dijo que ella lo conocía Ramón pero que no podía ser que no estuviese en ningún lado y averiguaron a ver si si nosotros al día anterior le dijo a la maestra que yo había llegado unas horas más tarde pero para qué habrá hablado porque después la agarraron la directora la vicedirectora la agarraron entre todos a mi mamá y le preguntaron qué pasó realmente o sea tu compañero nunca apareció mi compañero no apareció nunca yo todavía hoy día tengo escalofríos y es más he visto personas muy parecidas a él y me arrimo Ramón Ramón y Ramón no es Ramón no está es como si se le hubiese tragado la tierra a Ramón en cierta forma yo pienso que algo pasó o se lo llevaron o fue abducido o no sé pero mis padres por por el tema de mantenerme protegida a mí me dijeron todavía me da angustia en estos momentos me dijeron nunca digas nada Mirta sobre lo sucedido sobre lo ocurrido por eso que después de tantos años recién ahora lo digo y lo comento la verdad que me alegro muchísimo de que me hayas elegido para comentarlo este es una pena porque es a lo mejor este se hubiera dado más trascendencia al tema no no es merecedor de que la gente conozca este tipo de cosas para saber que el fenómeno ovni no es este la el pensamiento de un trasnochado sino que es una realidad absoluta claro de todas maneras mis padres me dijeron que no hablara porque me iban a tildar quizás de loca o que yo estaba inventando algo cosa que yo siempre que y lo tengo en mi como en mi inconsciente que yo veo ese platillo y Ramón está al lado mío le digo Ramón vos lo estás viendo si era pero era lo que llama la atención era que nosotros dos solamente lo veíamos el resto parecía como como que estaban no sé en otro como que estaban obnubilados o que no podían ver nada eran como robotizados es increíble la verdad Mirta te agradezco muchísimo que me hayas este comentado esto para el conocimiento de la gente que es lo que buscamos los que estamos en en la investigación de este tema para que la gente conozca las distintas cosas que suceden con el fenómeno ovni así que muchísimas gracias bueno gracias Silvia bueno acá este vamos a presentar a una señora dígame si no quiere su apellido dígame su nombre Ángela Ángela me estaba contando algo que realmente es fantástico este escuchar y sobre todo para que la gente se entere de las cosas diferentes que pasan con el fenómeno ovni me puede contar lo que me contó recién bueno en realidad a mí esto no sé nunca supe si contarlo o no contarlo pero ahora como estábamos solos me animé pero yo en el año 69 70 que trabajaba en una empresa y iba a trabajar a Montehermoso bueno una noche yo estando esperando a uno de los chicos a un amigo que había ido a buscar los cigarrillos porque papá no lo dejaba fumar era muy chiquito y si salía conmigo lo dejaban entonces me quedo sentada en un médano a donde fue eso en Montehermoso ajá en Montehermoso este yo iba algunos años a trabajar a la asociación cristiana de jóvenes que tenía un campamento y bueno me le digo que sí que voy a esperarlo que lo voy a acompañar y me quedo sentada en un médano frente al mar pero bueno esperando estando ahí un rato esperando este chico me doy vuelta hacia el lado derecho y veo que desde la arena desde los médanos se levanta un algo que no no supe definir yo digo es que es un avión pensé es un avión algo pero un avión salir del médano me parece algo insólito me quedé con eso y vi que subía y hacía un ruido que no lo pude definir no sé qué ruido era qué forma tenía no era no no era redondo no era una cosa redonda no era cuadrada era como si fuera la trompa de un avión como un cohete una cosa así una cosa así ajá y se elevó después de ahí yo no supe más nada al otro día cuando estábamos por trabajar que yo tenía una chaqueta eh dada vuelta porque hacía mucho calor remancada eh uno de los chicos de mis compañeros me preguntó qué tenía yo tenía marcas no me acuerdo en este momento de qué forma ni nada y inmediatamente me bajé la manga le dije no no me pero eso quedó después con los años después con los años estando trabajando eh yo sentía un dolor muy grande en el dedo en el dedo grande del pie izquierdo y me dolía pero me miraba y no tenía nada estaba limpia pero me dolía era un dolor muy fuerte qué tipo de dolor sentía un dolor una molestia un calor que no como si había algo ahí pero yo me no tenía nada lastimado no tenía nada pero agarré como me dolía tanto lo aguanté como dos o tres días y fui y busqué una aguja algo y empecé a escarbarme y saqué una telita como una tela de adentro del pie de adentro del dedo que no sabía por qué estaba eso ahí o sea que nunca supe por qué yo hasta ese tiempo no te ha nunca tuve operaciones no tenía nada como decir bueno me operaron quedó algo adentro no lo comentó con algún especialista con un médico nunca lo comentó con nadie y tampoco comenté lo que me pasó porque yo digo no me van a creer me van a pensar que que son ideas mía que digo tonterías entonces no lo comenté se lo comentó a usted ahora en este momento me está pidiendo así que le agradezco muchísimo pero es este muy interesante su relato y además específicamente lo que yo necesito como investigadora del tema es comentarle a la gente todas las cosas que suceden porque la gente hasta el día de hoy siempre se ha callado y aunque parezca mentira la persona que sufre experiencias sufre de no poder contarlo porque es algo que le queda adentro y el día que lo hace siente una un alivio tan grande como en este momento seguramente lo siente usted de contármelo a mí claro yo se lo he contado a mi marido así a gente mi mamá pero después a la gente no que bueno no no le cuento porque va a decir no esta loca dice cosas que que le parecen a ella pero han pasado tantos años pero yo no me puedo olvidar de esa de esa cosa que subió que nunca supe que raro